Camila Montero Mi nombre es Camila Montero, soy de Maldonado y tengo 33 años. Desde los 5 hasta los 27, mi vida fue por ahí, en torno a la danza. Dando clases y bailando. ¿Cómo hice el paso al canto? No sé. En realidad tengo un grupo de amigos músicos que amo mucho y que me apoyaron en esto del canto, pero en realidad siempre fue como una diversión, un divertimento. Empecé a juntarme con ellos, a cantar y a sentirme un poquito más cómoda en lo que tiene que ver con una banda que yo nunca había experimentado, pero siempre desde el lugar de una reunión de amigos. Y cuando quise acordar estaba trabajando de eso y cantando en grupos. ¿Cómo estoy? ¿Vos chum? ¿Por qué me presenté? Es un desafío enorme para mí. Estuvimos saltando en coltados ayer, ahora vos. Ahí. 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 Eso no va a salir. No, no. No, no. La gente que me conoce sabe que lucho día a día con un tema de ansiedad, o bueno, se conoce como ataques de pánico en realidad. Un nervioso. Respiramos un poco. Y creo que estas situaciones y estos encuentros con algo tan grande, con un proyecto tan grande, con una exposición enorme como es La Voz, me da para trabajar eso y para poder traspasar límites de lo que yo pienso que me puede llegar a bloquear y que puede llegar a darme un pasito para atrás. La sensación de tener un ataque de pánico en realidad depende mucho de la persona. Creo que lo general es que en realidad es todo mental, no te está pasando nada a nivel cuerpo. A mí personalmente me genera como el que te vas a morir, que no puede salir de esa oscuridad. Es una locura lo que puede llegar a ser la cabeza en ese momento. ¿Quién te animó a que te presentes? ¡Tarán! ¿Qué estoy haciendo? Marisa. A mí me encanta. Me encanta escucharla. Me hace sentir, uff, viva. Mi referente de valor, de interés, de resiliencia, de trabajo, de empoderamiento, de salir adelante, es ella. No digo que lo hago por ella, porque también está el desafío personal, pero sí creo que esta historia, vivirla juntas, es hermoso.